Amigos, esto es Megalodon Now en Alto Palermo. Acá esto está lleno, alto nivel. Vamos a ver un poco en el Adidas. Ya estuvimos viendo, pero entramos en Average. O sea, estuvimos viendo en otros locales. Vamos a ver un poco en el Adidas. Este es bastante pobre. Tiene mucho más el Unicenter. Así que si quieren ver más, vayan al video anterior donde vamos al Unicenter. Sin impacto en el Unicenter. Se llama el video. Vamos al Like ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, la verdad que bastante pobretón el Like. Tenía, bueno, obviamente sí. Tenía algo de Jordan. Pocos talles. Me refería a que tiene poca variedad. La verdad que no le entró nada. Tiene lo mismo. De hace meses le entró alguna que otra cosita. Bueno, amiguitos, vamos al Puma. O sea, por ahora Adidas y Puma muy poco. Adidas y Nike muy poco. Este lugar te arranca la cabeza. Ahora venimos a tomar algo acá. A ver cuánto nos cobra. Amigos, miren esta Puma. De color amarillo. Es igual a una fila. Es igual a una fila. Salvo por la suela. Y la fila era recontra barata y mala. Miren, por hacer un par similar. Te digo que yo esta no la llevo por ser igual a la fila. Porque la fila, ¿eh? Porque la fila era malísima. Pero esta, la misma, en color azul, está espectacular. Mirá lo que pasa por hacer zapatillas similares. Claro, la suela es distinta. Esta es mucho mejor, ¿no? Muchísimo mejor que la fila. Fila. Y acá aparece una suela. Esta es como la versión de los Lakers. Estás buena si sos fanático de los Lakers. Pero en color negro clásico, rojo o blanco. Está cara, me parece a mí, ¿no? Por ser la clásica. Amigos, sigamos viendo. Amigos, recomendación para estos locales, ¿no? Todos estos productos. Ahí pudieron ver una remera de running 8.000. Una cosa de locos. Claro, esto no es outlet. Pero, como que mejore un poquito la cosa de acá a dos años, la gente vuelve a viajar. Toda esa gente que no podía viajar. Vuelve a viajar. Se hace un viajecito. ¿Y qué van a hacer con esas remeras? Es una cosa de loco. Amigos, ya no se entiende. Pro y contra de poner los precios. Esos precios los acabo de ver y no los pago. Amigos, ahora van a ver aún su lugar mucho más popular. Que por ser popular no quiere decir que sea malo. Es un día de ser mejor. De todas formas, que paga y puede pagar, bueno, adelante. Si no, siempre hay otra alternativa. Amigos, miren dónde estamos. Dice, el super clásico de Chacarita. Ciudad Esperanza, el imperio. Al lado, el viejo Megasport destruido. Y por allá está cerrado. El pobrecito, el de fila. Ya no se deja ver. Ya no está más. Amigos, vamos al imperio. Vamos a tomar algo popular y bueno. Ahí se lee bien. Imperio. El super clásico de Chacarita. Y allá al fondo está otra pizzería, cafetería, Santa María. Que es del mismo dueño, me dicen. Pero yo vengo al clásico. Amigos, ahora sí. Llegó la picante. La mimosa. Casi me quedo dormido. Tardé un poco. Lo que pasa es que la llena de gente. El ruido. Es un ruido que te vuelve loco. Vamos a ver cómo está esto. Se la ve. Mirá, iba a comer allá de parado. Pero ven allá donde se pide. En la parte populosa. Pero me vine a sentar. Me estaba quedando dormido. Pero no porque tardaran, ¿eh? Sino porque estuve una jornada muy larga. Y no pude comer todavía. A mi Dios. Me voy a mandar todo esto. La aceituna. La entré recién. Buenísima. Sinceramente la pegué. Sensacional. Está crocante. El tomate. El tomate se siente muy bueno. Abundante en queso. El queso de primera. Las aceitunas riquísimas. Después, bueno. Está aquí hay que comparar con Guerrín. Con este, con el otro. Con el otro. Yo creo que acá no hay que comparar con son. Mirá. Estaba saliendo ahí un. Yo creo que acá no hay que comparar. Cada cual tiene su estilo. Esta es una bomba, ¿eh? Esto es el imperio. Es un espectáculo. Amigos, lo están viendo. Bueno, amigos. Después de esto. ¿Qué les puedo decir? Está llovinando. Después de esto no sentís. Las gotas de la lluvia. Estás anestesiado totalmente. Amigos, eso me ganó. Ahí está, mirá. La estación de tren La Croce. Un día voy a entrar a ver qué hay acá adentro. Ahí había un café, me acuerdo. Pero me parece que ahora está cerrado. Amigos. Qué recorrida, ¿eh? Es una cosa loca. No se puede creer. Esto es mega londas. Recuerden suscribir, darle like, compartir. Amigos, nos estamos viendo. Amigos. Rara vez estoy acá. Me voy a sacar el barbijo. Recuerden que me corro el barbijo solo un segundo, ¿no? Acá hay que andar con barbijo, alcohol. Ya lo saben. Entré porque nunca entro. Miren, pagué un pasaje. Y allá se ven los departamentos que hicieron al fondo. A ver si se puede llegar hasta allá. Miren. Llueve con sol. Se casó una vieja. Eso es un verso. ¿Cómo se dice? Algo que inventaron alguna vez y así quedó. Miren. Miren lo que es esto. Cancún. Me sacó una foto. Acá si hubiera playa y agua transparente, serían los resorts de Cancún. Pero no. Es Chacarita. Amigos, nos estamos viendo.